Bien, continuamos en paso a paso. En el Congreso Nacional también hay contradicciones en torno a una posible reforma constitucional para reinstalar o rehabilitar una reelección presidencial. Veamos esta historia. Lo que busca es que no se divorcien de él, los funcionarios. Ni con bayonetas ni papeletas sería posible pasar una segunda reforma a la Constitución para darle un tercer mandato al presidente Danilo Medina, aseguran leonelistas. Insisten en que el transitorio vigésimo del artículo 124 de la Carta Magna impide al presidente Medina optar por un tercer periodo y advierten sobre las consecuencias. Los PLDistas y las PLDistas estamos abocados a dos cosas. Primero, a una posible división del PLD. No puedo decir ahora, no voy, aun cuando se sabe que está en contra de la Constitución, de lo que establece la Constitución, porque si dice eso se queda solito. Los analistas defienden el derecho de Medina a tocar el tema, aunque reconocen que por el momento el primer mandatario está impedido por la Constitución. He estado, estoy estaredo del presidente de fina estado, yo no tengo duda de eso. ...el presidente Hipólito Mejía lo hizo dos años antes, cada quien tiene su estilo. ...que tenga eso entonces el presidente, es una posibilidad. No, pero él en ningún momento ha dicho que él está en religión. Los PRMistas también tienen una lectura del tema. Ha mandado a sus soldados para que le activen los cuadros políticos, usando candidatos que sabe todo el mundo que son cuadros del presidente. El presidente Danilo Medina reveló que aunque ya tiene una idea clara respecto a la religión, no será hasta marzo del 2019 cuando fije posición ante el país. El presidente también indicó que la República Dominicana es una sociedad muy cambiante y que el pueblo es quien decide su futuro electoral. Con el tema de la reelección, el PRM ha advertido que bajo ninguna circunstancia apoyaría una reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial. Y Miguel Ángel Núñez cuenta una historia con detalles de la posición en el PRM. El Partido Revolucionario Moderno, a través de su delegado político ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, señala que la reelección presidencial está prohibida de la manera más clara y absoluta para el periodo 2020-2024. Expresa que esa prohibición no admite discusión. Ahora en agosto del 2018, tampoco en marzo del 2019, porque lo prohibido, prohibido está. Resalta que en su artículo 224, el presidente o la presidenta de la República podrán optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. En declaración leída por Jorge Mera, delegado político ante la Junta, el PRM entiende oportuno recordar que la reforma constitucional del 13 de junio del año 2015, promovida y financiada por el hoy presidente Danilo Medina, fue cuando se introdujo la vigésima disposición transitoria de la Constitución y aseguró que la sociedad dominicana no puede ser simple objeto de los caprichos de las autoridades, ya que le asiste el sagrado e inalienable derecho a que se respeten sus instituciones, así como elegir sus autoridades libremente, sin el uso abusivo de recursos públicos, desde el poder, puntualiza el PRM. Bueno, vamos a ver entonces, dice Tony Peñaguaba que la ley de partidos políticos aprobada recientemente deberá tan pronto pase la contienda electoral que ser modificada para arreglar muchos entuertos que tiene y dice que con respeto al asunto de las primarias se pasa de lo sublime a lo ridículo y se le da todo el poder a las cúpulas en desmedro de sus bases. Vamos a ver parte de las declaraciones que ofreció en nuestro programa de agenda que conducimos por el hermano Canal 11 de Telesistema los domingos a las 9 de la mañana. Veamos. Que la ley lo que procuraba, entiendo, el legislador cuando procuraba hacer la ley de partidos era democratizar los partidos políticos y ahora ha sido todo lo contrario, le ha dado un poder omnívoro a las cúpulas partidarias para que decidan qué modalidad quiere, si quieren o no ir a las primarias. Entonces, yo digo que eso crea un desbalance. ¿Por qué crea un desbalance? Porque los partidos que se sometan a unas primarias abiertas, digamos que este caso sería el PLD, va a ir con ventajas sustanciales frente a los otros partidos porque no es lo mismo una votación interna quizás que voten 300.000 o 400.000 personas a una votación abierta que voten 2 millones de personas. El presidente Danilo Medina ha dado el primer palazo con lo que anuncia la construcción del edificio del Palacio de Justicia de Santo Domingo. Y tenemos una historia con Laura y Lamar que cuentan detalles del acto. Está dando el palazo inicial, así iniciamos este Santo Domingo Oeste. Con este primer palazo, el presidente Medina dejó iniciados los trabajos para la construcción del moderno edificio que contará con más de 40 salas de audiencias. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, resaltó que con el nuevo palacio judicial se fortalecerá la seguridad ciudadana y tranquilidad de la población. En razón de que la provincia de Santo Domingo carece de estructuras físicas judiciales importantes y por vía de consecuencia de las instituciones básicas, nos regocijamos porque estamos dando paso hacia el pronto funcionamiento de modernos y amplias edificaciones que alojarán en un solo lugar la mayor parte de los tribunales. En tanto que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que con las condiciones actuales es muy difícil impartir justicia en Santo Domingo. Este palacio de justicia es el resultado de lo que somos capaces de obtener cuando nos unimos para hacer realidad un proyecto donde el respeto, la consideración, la armonía y el interés común prevalecen sobre los intereses particulares. El ministro de obras públicas, Gonzalo Castillo, destacó las especificaciones de la obra, aunque no indicó la inversión. Este palacio de justicia fue diseñado con una arquitectura contemporánea, con enfoque bioclimático. En la provincia de Santo Domingo se tuvo que improvisar un furgón para conocer medidas de coerción a los imputados y las labores judiciales se caracterizan por el hacinamiento en los tribunales. Bueno, vamos a ver algunas reacciones que hay con respecto a una disposición de la Junta Central Electoral ahí para que los partidos pues ajusten sus primarias a un plazo que ha dado el organismo. Vamos a ver qué dice Nelson Mateo. Para el doctor Hernández Peguero, la Junta no anda bien en términos de administración comercial. Según el delegado electoral, el plazo de los 75 días sin consultar a los partidos viola la ley número 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración. Que no nos llamen a nosotros a violar la ley, a violar nuestros estatutos estableciendo el método de primaria sin antes adecuar los estatutos a los que ha ordenado la ley de partidos. El vocero del PRD en la Cámara, Baja Radamés González, y la diputada reformista Rafael Alburquerque consideran que la Junta lleva a los partidos como caña para el ingenio. 75 días son pocos partiendo del punto de vista de que casi todos los partidos tendrán que modificar sus estatutos, pero recuerda que la ley está por encima de los estatutos. Y la ley sí es verdad que la conocemos los diputados ahora, más que cualquiera porque la estudiamos y la queremos practicar. El pueblo la pidió, estamos de acuerdo, pero vísteme despacio que voy deprisa. El aspirante presidencial Carlos Peña, en cambio, entiende que Castaños Guzmán se está manejando con prudencia. Es un plazo que si de verdad hay interés en los partidos tradicionales de poder comenzar a demostrar que son organizados, que son democráticos y que están dispuestos a ir de acuerdo a la nueva normativa electoral. El delegado electoral del PLD ante la Junta Central Electoral Hernández Peguero ve con preocupación que a solo dos meses el máximo organismo comercial se haya colocado de espalda a la ley en su intento por limitar las campañas a destiempo y ahora imponiendo plazos sin consultar a los partidos. Juan Francisco Herrera tiene una historia de un ciudadano imputado de matar a un hermano. En este villar donde son velados los restos de David Mesa Félix de 23 años fue donde inició la pelea con su hermano que le quitó la vida de varias estocadas en el pecho. Carlos Mesa Félix de 21 años mató a su hermano luego de una discusión por una apuesta de juegos en el villar donde se encontraban. Lamentable el caso, si que pase eso en la familia. El diablo anda suelto. Si, el diablo anda suelto. Que padre no hay para ellos ni para el padre. Eso sucede todo el tiempo. Familiares y amigos lamentan esa tragedia ocurrida cuando además de jugar compartían unos tragos. Esto es una vaina familiar. Es penoso. Sí, penoso, pero no hay que hacer. No vamos a pelear tampoco, imagínese. Es familiar. Los restos de David Mesa Félix serán sepultados este viernes en el cementerio de Cristo Rey. Porque la palabra del Señor dice que cuando viéramos todas estas cosas que estamos viendo hoy en día que la venida del Señor está a la puerta, que no habrá padres para hijos, hijos para padres, hermanos para madres. O sea que el amor se ha perdido. El agresor fue detenido y puesto inmediatamente bajo el control del Ministerio Público, donde se espera que la justicia le imponga medidas de cohesión. Bueno, la directora de Banca Solidario, Mayra Jiménez, destaca el apoyo a los artesanos de Bauruco y Barahona con financiamiento para las mejoras de sus talleres, compra y material de formación. Esto lo dijo en una actividad en que conjuntamente con Infotep y Pro Competitividad auspiciaron la graduación del primer curso internacional de alta joyería y tallado del animal. Vamos a ver lo que dice la señora Mayra Jiménez. Nuestros artesanos tienen mejores técnicas de diseño, tienen mayor diversificación de sus productos y sobre todo están en un paso muy adelante para la necesaria internalización de nuestra bellísima Perla del Sur, el Larimar. Estados Unidos ha sido conmovido por la muerte de John McCain, el senador que tuvo una destacada participación política y de igual modo reconocido como un héroe estadounidense. Tenemos una historia con detalles. El senador republicano estadounidense John McCain falleció a los 81 años debido a un cáncer cerebral. Según fuentes oficiales, McCain murió rodeado de sus seres queridos en su casa en Arizona un día después de que su familia anunciara que había decidido suspender el tratamiento del cáncer que lo había alejado de la política en los últimos meses. Desde que fue diagnosticado en julio de 2017 con un agresivo tipo de cáncer cerebral, McCain había recibido tratamiento en Arizona aunque continuó durante meses en su labor legislativa y en contacto con su equipo en Washington. Durante su carrera militar, combatió en la Guerra de Vietnam, donde fue hecho prisionero de guerra durante cinco años y sufrió torturas. Siempre fue visto como un político independiente y fiel a unos ideales que a menudo lo enfrentaron con su partido y en los últimos meses con Donald Trump. El presidente estadounidense, que había mantenido una tensa relación con McCain en los últimos años, lamentó su pérdida en un tuit poco después de conocerse la noticia. McCain, que fue el rival de Barack Obama en las elecciones de 2008, falleció cuatro días antes del que habría sido su cumpleaños número 82. Bueno, un gran político norteamericano, así es. En Miami, varias personas murieron este domingo en un tiroteo masivo, en un torneo de videojuegos en Jacksonville, Florida. Entre ellos, el sospechoso que falleció en el lugar, informó la policía pidiendo a la ciudadanía que evite la zona mientras la escena del crimen permanece activa. Múltiples muertes en la escena, muchos se están siendo transportados, se escribió en Twitter en la oficina del comisario de Jacksonville. Un sospechoso murió en el lugar, informó, no sabemos por el momento si hay otro sospechoso, pero ya más adelante se determinó que no había más sospechoso, que la única persona que habría perpetrado este tiroteo, pero insistimos que se habla originalmente de cuatro muertos y más de diez heridos, pero esa cifra puede aumentar. Lamentable lo que pasa en Estados Unidos, donde perro y gato están armados hasta los dientes con armas de guerra y no hay manera de controlar esa situación. Juan Francisco Herrera tiene una historia con la toma de posesión de los últimos funcionarios designados por el presidente Danilo Medina. Pero también fueron juramentados el Teniente General Stanislao Gonel Regalado como Comandante General del Ejército de la República Dominicana, el Mayor General Braulio Alberto Alcántara López, nombrado como Viceministro de Defensa para Asuntos Militares, el Vicealmirante de la Armada Miguel Enrique Peña Acosta queda como Viceministro de Defensa para Asuntos Navales Costeros. El punto cuatro explica que el Mayor General de la Fuerza Aérea Luis Napoleón Payán Díaz queda como Viceministro de Defensa para Asuntos Aeroespaciales y en el cinco nombran al Vicealmirante de la Armada El Mundo Néstor Martín Félix en la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. Richard Vázquez Jiménez como Comandante General de la Fuerza Aérea tras ser ascendido a Mayor General, el Contraalmirante Emilio Recio Segura fue ascendido a Contraalmirante y designado Comandante de la Armada, el Mayor General del Ejército José Eugenio Matos como Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. También el Mayor General Piloto de la Fuerza Aérea Elvis M. Félix Pérez es nombrado Asesor Militar del Poder Ejecutivo y el Coronel de la Policía Nacional Ernesto Rodríguez García ascendido a General fue designado Director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGESER. Vamos ahora al siguiente cambio y continuamos en Paso a Paso. Gracias por ver el video.